probamos el mini gp en el circuit de andorra un circuito que está a casi 2.400 metros de altitud uno de los más altos del mundo hemos empezado la mañana ahora sí con un tiempo cambiante tanto hace sol como te nieva un poquito así que empezaremos no vaya a ser que nos quedemos congelados hay coches que son un auténtico capricho y el mini john cooper works gp conocido popularmente como mini gp es uno de ellos es 10.000 euros más caro que el coche sobre el que está basado y pierde los asientos traseros claro que es una serie limitada que la mecánica ha sido potenciada que el chasis es casi de carreras y que las prestaciones que anuncia son de escándalo pero bueno hay que tenerlo muy claro porque éste no es un coche apto para todos los públicos no lo digo sólo por lo que cuesta que no es precisamente barato que digamos sino por el concepto de vehículo en sí mismo así como por la funcionalidad que aporta es lo más parecido a un porsche 911 gt3 rs pero dentro del segmento de los gti cuando estuvo a la venta costaba 45.900 euros digo costaba porque las 100 unidades que estaban asignadas al mercado español ya se han vendido todas esta es una serie limitada a 3.000 unidades y este éxito de ventas refleja que ha sido bien recibido por el público ahora si quieres uno lo puedes encontrar en coches punto net de segunda mano o kilómetro cero de hecho esta es la única manera que tienes de comprarlo ahora mismo hay 10 anunciados y sólo uno de ellos mantiene el precio que tenía cuando era nuevo son más baratosos demás no son más caros llegando hasta los 58 mil euros es la ley de la oferta y la demanda vamos lo mismo que ahora ocurre con la playstation 5 el mini gp mide 3,87 metros de largo 1,76 metros de ancho y 1,42 metros de alto la batalla es de 2,49 metros y sobre la báscula anuncia 1330 kilos pesa lo mismo que un mini works la gran diferencia del gp es que la carrocería es 4 centímetros más ancha el mini gp es uno de esos coches que a simple vista se distingue muy claramente del resto de modelos de la gama para empezar el kit de carrocería es mucho más espectacular estos detalles en rojo entradas de aire de gran formato pero lo que más salta a la vista son esta especie de pasos de ruedas sobredimensionados con carbono forjado algo no visto en un hot hatch sólo habíamos visto una terminación de este tipo en lamborghini huracán performante y coches de ese calibre precisamente aquí sobre el carbono forjado podemos leer la unidad de que se trata este gp la 1149 de 3000 antes las primeras evoluciones del mini gp llevaban el número sobre el techo ahora lo han puesto aquí para que se vea todavía más precisamente dentro de estos pasos de ruedas sobredimensionados vemos estas llantas específicas de 18 pulgadas calzadas con neumáticos hankuk ventus s1 evo z una especie de semi slick con medidas 225 35 18 un semi slick que bueno necesitas calentarlo bien para que funcione hoy el asfalto está fresquito fresquito y de la trasera son dos detalles que vamos no pasan para nada desapercibidos por un lado este alerón formato bull rally car es gigante está bien integrado porque a veces hay casos que el alerón está como por encima del techo este está medio metido entre el pilar c y el techo o sea no levanta mucho pero es gigante y como no salidas de escape de verdad de la buena dos salidas de 90 milímetros de diámetro a ver cómo suena el habitáculo es básicamente idéntico al de un mini cooper los asientos son deportivos pero tampoco tanto no sujetan todo lo que podrían sujetar en un coche tan enfocado al circuito y tienen un tapizado en alcántara de la piel tiene alcántara tiene tela y tiene piel que bueno no está mal también en el salpicadero tenemos la designación de la serie limitada en este caso es la unidad 1149 y bueno no podía faltar pues pantallitas de última generación gestionada aquí con un mando giratorio práctico y cómodo lo que sigue la instrumentación principal con una pantallita a mí no me termina de está bien en el aspecto de que es solidaria la columna de dirección de forma que cuando tú regulas sigues disfrutando de una buena visión a través del volante un volante en piel piel está muy bien el grueso lo encuentro bueno y sorprende que tiene levas metálicas sí sí en un gti levas metálicas de verdad de la buena como metal hay aquí en esta parte superior para distinguir cuál es el centro del aro del volante más detalles que descubrimos son los pedales de aluminio el logotipo gp presente por todas partes así como los cinturones de seguridad en color rojo la palanca del cambio puede parecer que tiene un diseño un tanto peculiar quizá desproporcionado sin embargo en conducción deportiva luego veremos lo bien que va otra palanca de estilo tradicional es la del freno de mano ideal si queremos derrapar en las horquillas el gran atributo del mini gp está detrás de esta tercera puerta un maletero de dimensiones inconmensurables claro no hay asientos traseros pero es que sí que hay una barra de refuerzo de la suspensión trasera en la que puede sujetar varios loros o bien atar al perro el maletero de un mini normal ofrece un volumen de carga muy limitado apenas 211 litros sin embargo este mini gp llega hasta los 612 litros mejor que un sub y que muchos familiares y sí aquí también están las siglas gp no vaya a ser que no las hayamos visto todavía iniciamos la prueba en el circuito de andorra y como podéis ver o más bien dicho no podéis ver la visibilidad fue empeorando minuto tras minuto hasta llegar al punto que nos quedamos casi a ciegas la meteorología a más de 2.400 metros de altitud es lo que tiene una retirada a tiempo puede ser una gran victoria así que nos fuimos en busca de una carretera que le encajara al dedillo al mini gp y ésta no fue otra que el famoso collordino en la parroquia andorrana de canillo en lugar de los típicos motores de tres cilindros que monta actualmente mini este gp está animado por un 4 cilindros en línea por fin llegó el ride sizing y no tanto downsizing un 2 litros turbo que entrega 306 caballos de forma continuada entre las 5000 y las 6250 revoluciones las prestaciones son espectaculares para tratarse de un tracción delantera declara una aceleración de 0 a 100 en bueno parece que esté probando un coche de rally y sinceramente es de lo más parecido a un coche de carreras que he visto jamás con una matrícula y que se vende en los concesionarios este mini gp es impresionante son sensaciones de verdad de verdad de verdad una locura lo que llega a transmitir suspensiones son ultra duras pero vamos duras duras aún así cuando vas muy muy fuerte entonces ahí no se descoloca si vas a un ritmo alegre pero no tanto ahí sí que el coche se mueve mucho y tal pero cuando vas bien es increíble el equipo de suspensiones específico y aporta una calibración casi de carreras rebaja la altura libre al suelo en 10 milímetros y encima cuenta con una mayor anchura de días ahora bien lo más bestia es la fuerza que ejerce el diferencial autoblocante mecánico un diferencial que vamos un elemento casi de carreras porque te mueve pero mucho 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 la dirección es normal que un coche de 300 caballos con dirección autoblocante pues tienda a tener un cierto torque steer no que te mueva la dirección mientras tú estás abriendo más fuerte pero es que aquí se ve es una barbaridad es que no sólo que en segunda te mueva el volante y el coche zarande de un lado al otro tratando de traccionar no incluso en tercera abriendo fuerte o sujetas muy bien el volante o te pega un buen estirón eso sí si bien eso no es lo perfecto quitar las manos del volante yo prefiero usar la palanca en modo secuencial que no las levas las levas son pequeñas y son de metal pero para mi gusto son demasiado pequeñas y no me gusta el tacto que tiene es más divertido jugar con esta palanca que todavía tienes más sensación de coche de rally de verdad de la buena es que puedes disfrutar de un modo 100% manual que te deja llegar al corte no en mano este mini gp recurre a la famosísima caja de cambios automática con convertidor de par zf de ocho relaciones una caja con una calibración perfecta para pasarlo en grande en un tramo como este los frenos del mini gp delante son discos de 360 milímetros de diámetro y pinzas de cuatro pistones los frenos aguantan pero bueno con un uso así un poco hardcore terminan sufriendo lo suyo tendrían que ser algo más sobredimensionados de lo que son hay que decir del motor el motor es una barbaridad dos litros turbo que declara 306 caballos pero lo más salvaje 450 litros metro de par de 1750 a 4500 vueltas es una barbaridad entre que tanto par y tan abajo porque es tan fuerte la patada que entre aquí abajo y quizás una de las piezas que si se corregiese un poco si entregase esa cifra de par pero un poco más arriba a partir de 3000 revoluciones entonces ahí quizás el eje delantero podría traccionar mejor y no no haría estas estas mareadas que pega a la dirección el sonido del motor también es muy racing pero oye podría ser todavía más falta un poco de petardeo un poco más de sonido suena bien para ser un 4 cilindros 2 litros no está mal pero podría ser todavía más gordo este coche no sé por qué lleva ni navegador ni pantalla y más cosas lo único que debes hacer cuando estás salvante este coche es estar concentrado en la conducción nada más si bien el consumo homologado es de 73 litros a los 100 la realidad supera la ficción a buen ritmo es fácil superar los 20 litros a los 100 de media además ese depósito de sólo 44 litros de capacidad hace que lo más normal es que termines repostando una vez al día sobre todo si vives en una zona de montaña rodeado de carreteras épicas en las que poder disfrutarlo esa es la realidad en un trazado más lento y revirado como el del circuito de andorra quizá no habría podido experimentar el gp en su máxima expresión como si terminó siendo en el col d'ordino en las primeras vueltas al circuito no me terminó de ahora bien en un tramo más abierto ahí saca a relucir una patada descomunal una mejor capacidad de tracción y sobre todo un chasis que se aguanta vamos lo que no está escrito no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En resumidas cuentas, esperaba que el Mini GP sorprendiera, y vamos si más sorprendido, pensaba que sería radical, pero todavía lo es más, es un coche muy salvaje, casi un coche de carreras, si fuese tracción integral, sería cojonudo, así delantera, bueno, tiene su gracia también. Ahora bien, va a ser bastante difícil que un día te encuentres con un Mini GP como este por la carretera, con solo 3.000 unidades por todo el mundo, habrá muy pocos, y costará de encontrar, como te va a costar de encontrar, si lo buscas alguna vez, el Tamarro, este animalillo mitológico, que según la leyenda, se esconde en las montañas de Andorra, y los niños de Andorra lo van a buscar a ver si lo encuentran. Lo que no te va a costar es encontrar el botón del me gusta, que está ahí debajo, si a ti te ha gustado este vídeo, como a mí me ha gustado el Mini GP, pues le puedes dar a ese botón like, que está ahí debajo, también tienes el botón para suscribirte al canal de YouTube de Coches.net, la famosa campanilla para recibir notificaciones en tu smartphone, y ser de los primeros en ver nuestros vídeos, y como no, recuerda que nos puedes encontrar en nuestra web, en nuestra app, Facebook, Twitter, Instagram, vamos, que estamos por todas partes, ¿por qué estamos por todas partes? porque en Coches.net tenemos la mayor oferta de coches. ¡Suscríbete al canal!